Música Ya, ahora vamos a empezar el tercer video Y en este video vamos a aprender sobre la técnica del sweep picking También conocido como barridos Primero, en que consiste la técnica del sweep picking La palabra sweep significa barrer, arrastrar Entonces tal como dice esa palabra Nosotros tenemos que barrer con las muñetas O sea, pasarlas de una vez, pero tratando de abarcar la máxima cantidad de cuerdas Normalmente los barrios o los sweep picking Se ejecutan, es una técnica de mano derecha más que nada Se ejecutan moviendo la mano hacia abajo o hacia arriba A ver, un ejemplo ¿Te fijas? Pasa la mano hacia abajo no más Hacia arriba ¿Te fijas? Ya Entonces repito La técnica del sweep picking Es básicamente una técnica de uñeta De mano derecha En que tienes que pasar De un movimiento Pasar la uñeta por varias cuerdas Aprovechar un movimiento para tocar muchas cuerdas Entonces tienes que lograr Que al pasar la uñeta no se te trabe Eso se practica un poco El sweep picking está directamente relacionado Con los arpegios Y con los acordes también Es decir Yo te voy a enseñar tres barrios por cada especie Y esos barrios Se parecen mucho a alguna postura de acorde Y a su vez se puede tocar como arpegio ¿Ya? O sea Como esto, eh Mira Tocado como barrio Si te fijas paso la uñeta hacia abajo y hacia arriba Ahora como arpegio Ahora como arpegio ¿Ya? Es decir Un barrio no es más que un Un acorde Un arpegio Pero tocado de otra forma Con la técnica de la mano derecha De la que te he mencionado Antes de empezar de lleno con el sweep picking Vamos a hacer algunos ejercicios básicos Como por ejemplo Mira Vas a ir Con Tu dedo uno Al espacio nueve de la tercera cuerda Dedo dos espacio diez De la segunda cuerda Y vas a hacer lo siguiente Dedo uno y dedo dos ¿Cierto? Vas a pasar con tu uñeta Solo hacia abajo El movimiento hacia abajo Mira La idea es que sea solo un movimiento Y con ese movimiento toquemos las dos cuerdas Cuando pasas de una cuerda a otra Tienes que relajar el dedo anterior Mira Presiono con el dedo uno la tercera cuerda Cuando voy a pasar a la segunda cuerda Levanto levemente el dedo uno Pero sin soltar la cuerda De esta forma No queda sonando la cuerda ¿Te fijas? Así como quedó sonando ahora No, mira Sino que al levantar levemente el dedo Y sin dejar de soltar Sin dejar de tocar la cuerda Aprovecho de apagar el sonido Que pueda quedar Y así puede sonar limpio esta técnica Luego agregamos Pasamos con el dedo uno A la segunda cuerda Y seguimos haciendo exactamente lo mismo Es decir Levantamos levemente el dedo dos Con la idea Con la finalidad de que no quede sonando la segunda cuerda Porque si hacemos esto No suena limpio Ese es el ejercicio básico en un principio El ejercicio es Abajo, abajo, abajo Tienes que practicarlo de a poco hasta que te vaya saliendo rápido Después hacemos la fase inversa Lo mínimo Pero al revés Dedo uno Hacia arriba tocamos ahora Dedo dos Dedo uno Y así tienes que ir practicando hasta que te salga de... Cada vez más limpio y más rápido Ya Ya Ahora estamos listos Ahora que ya Deduzco que te sale el... Te resulta el ejercicio Que acabamos de hacer Que acabo de mencionar Después de practicarlo mucho Estamos en condiciones de ver Los barrios mayores Los barrios mayores Están en uno de los documentos que te... Que te estoy mandando En la... Vamos a ir a la página... Uno, dos... A la tercera página Tercera página Donde dice Barridos mayores Ya... Vamos a empezar con el... Con el que está arriba De la tercera página En la parte izquierda En la parte izquierda Este barrido Se parece mucho a este acorde Ya... Vamos a colocar el dedo uno En el espacio tres En la sexta cuerda Dedo uno En la quinta cuerda Después... Espacio tres Después con el dedo cuatro Vamos a ir al espacio... Siete Hay que ir apañando... Las cuerdas así Para que no te suene tan sucio Luego... Con tu dedo dos Vas a pasar desde la... Cuarta cuerda Hacia la segunda Mira... El dedo se tiene que ir moviendo Ya... Luego... Dedo uno En la primera cuerda Espacio tres Y dedo cuatro Al espacio ocho Fijate el movimiento De la mano derecha Tienes que practicarlo súper lento En un principio Muy lento Hacia abajo 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 Arriba o abajo Pull off Abajo Perdón Arriba 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 Abajo Y arriba Abajo 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 Arriba Abajo Arriba 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 Abajo Arriba Abajo 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 Espacio 12 con tu dedo 4 de la sexta cuerda Con tu dedo 3 vas a ir al espacio 10 de la quinta cuerda Espacio 10 de la cuarta después Espacio 9 de la tercera Espacio 8 de la segunda Espacio 8 de la primera Y espacio 12 de la primera La técnica es exactamente igual que en la figura anterior Abajo Arriba Abajo 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 Y arriba Pull off Arriba 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 Y abajo Tienes que ir abañando A la vez que vas pasando la mano derecha hacia abajo o hacia arriba Tienes que ir abañando las cuerdas que no estas tocando Tercer barrio El que esta abajo de la tercera pagina Vamos a ir al espacio 15 Esa es la tónica Ya empezamos en el espacio 12 de la sexta cuerda Con tu dedo 1 Al espacio 15 con tu dedo 4 De la sexta Espacio 15 de la quinta cuerda Deo 4 igual Espacio Espacio 14 de la T de la cuarta cuerda Espacio 12 de la tercera Espacio 13 de la segunda Espacio 12 de la primera Y espacio 15 de la primera cuerda Lento siempre Lento siempre Desde la cuerda Desde la primera cuerda Hacia la cuerda Má grave Por ejemplo El primero Toca solo esto Y después al revés Hacia abajo Después le vas agregando una cuerda más y después otra más y así Hasta que puedas completar las 6 cuerdas Siempre practicando lento Lo mismo con la otra figura Practica lento así te das cuenta donde están los errores más grandes Y así los vas corrigiendo lento siempre Y vas agregando una cuerda más Y otra 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 más El otro ejercicio exactamente lo mismo Después agrego otra cuerda Y otra más Y otra más Y otra más Y otra más Y otra Y otra más Y otra más Y otra más Una vez que puedas Que domines Cada figura por separado Tienes que empezar a unirla Por ejemplo Voy a unir el primero con el segundo Y del segundo con el tercero Y puedo unir el segundo con el tercero También puedo unir qué si yo tres cuerdas O dos cuerdas Tres cuerdas ¿Te fijas? Pero siempre practica lento Y memorízate bien todas estas fibras Para que después puedas hacer las relaciones Y tocar más seguro Eso, también puedes unir los tres barrios Completos Ahora, vamos a pasar a ver los subpeakings aumentados Los subpeakings aumentados están en la página 6 del documento Básicamente, a ver, si tú ves bien Son bien parecidos, en realidad son iguales Solo que va cambiando la tónica Tiene razón con lo que te expliqué en el video anterior Sobre los arpegios y subinversiones Lo que pasa es que La distancia que hay entre cada nota Dentro de la composición de un arpegio O de un subpeakings aumentado Siempre van a ser terceras mayores Y al ser siempre terceras mayores Las inversiones van a quedar iguales Es simétrico Por ejemplo, si quiero hacer un arpegio aumentado de Do Pero Quiero partir con este Do En esta tónica El arpegio aumentado va a ser Do, Mi y Sol sostenido Do Mi Sol sostenido Do Mi Sol sostenido Do ¿Te fijas? Es exactamente la misma figura Solo que cambia el espacio Ahora si quiero hacer Con este Do Do Voy a la figura que está abajo de la página 6 Do Mi Sol sostenido Do Mi Sol sostenido ¿Te fijas? Es exactamente la misma forma Solo que cambia la tónica Y por ende cambia el espacio en que estoy tocando estos arpegios Y a ver, vamos con el primero Vamos al espacio Espacio 4 de la sexta cuerda Con dedo 2 Luego espacio 3 de la quinta cuerda Con dedo 1 Luego Espacio 7 de la quinta cuerda Con dedo 4 Espacio 6 de la cuarta cuerda Con dedo 3 Luego espacio 5 de la tercera cuerda Con dedo 2 Lo mismo en la cuerda 2 Con dedo 2 Cuerda 1 Espacio 4 Con dedo 1 Y Espacio 8 Con dedo 4 Sería más o menos así Y para hacer la otra figura Lo único que tienes que hacer es Mover Y buscar la tónica Hasta aquí llegamos con el tercer video De sweep picking Vimos la explicación de la técnica Algunos ejercicios La relación directa que tiene con los arpegios El sweep picking La técnica Básicamente Es una técnica de guñeta Sweep picking mayor Sweep picking aumentado Practica harto Lento siempre Y Estudiado Con dedo 3 Con dedo 4 Con dedo 4 De pie Negociedad Ave discharge Fuep Dile